ah nos vamos a la ola nos vamos a comprar una zapatilla no sé mira cuánto tiene la grasa este es mi padrino este es mi padrino este es mi padrino este es mi padrino es muy fácil si te lasấm este es mi padrino si te laszcule si te laszcule si te laszcule si te laszcule mi padrino mi padrino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi hermano se va a Cusco ¿Quién? ¿No va a ir a la? No, va a ir a Cusco, va a echar gasolina ¿Cándido? No, va a ir a Cusco Abajo ¿Un input sale? ¿Un input sale? Ahí ya ¡Cusco!